Y el rico abaliento pobre se quedó Hay dos pastores Dos pastores corrían pa' un árbol Y huyendo a una nube que se ha levantado Hay un rayo a nosotros no libre Pero a uno de ellos lo carbonizó Pero al otro no Porque llevaba la santa reliquia De la Virgen pura de la Concepción Ooooooh Ooooooh ¡Vamos! 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 ¡Gracias!